Vamos a, ahí la habíamos visto, esta parte la habíamos visto también, Gok, Ornamento de Oro, la traducción en el idioma Cali, Sumerio, Gok, respectivamente, respectivamente, Magok significa la tierra de Gok. Bueno, en Ezequiel 38, que es donde estamos, en el versículo 1 y 2, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios, estamos ahí, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gok en tierra de Magok, príncipe, subraya esa palabra príncipe, téngala muy en cuenta, príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él. Vamos a ver, vamos a ver, aquí hay, en esta, en este tema de la guerra de Gok y Magok, hay unas palabras, yo antes decía claves, y últimamente me he dado cuenta que se dice palabras clave, cierto, no se pluraliza clave, bueno, lo he aprendido últimamente, clave, hay palabras clave, ahí en ese, en esta, en estos dos capítulos, una de ellas es príncipe, príncipe es una palabra que nos da mucha luz aquí, bueno, la palabra príncipe, es una palabra que se encuentra en la Biblia, versión Reina Valera, años 60, predilecta, es la Biblia por excelencia, predilecta, para todos los estudios bíblicos que se hacen alrededor del mundo. No se les olvide que la evangelización mundial, actual, o del tiempo moderno, ha partido de Estados Unidos, para todas las naciones. Entonces es una, ¿por qué creen que ha sido tan bendecido Estados Unidos? Tiene su motivo, pero están en decadencia ahora porque se han alejado de lo que, de lo que en un principio el Señor ha querido hacer con ese país. Es una palabra que se encuentra aproximadamente 425 veces, la palabra príncipe. En el diccionario bíblico, la palabra príncipe quiere decir varón de rango o autoridad por su relación en una familia real o por designación. Y en el diccionario secular, la palabra príncipe quiere decir hijo del rey o del príncipe en un principado, particularmente el heredero de la corona. Esta palabra príncipe tiene mucha importancia en este tema de la guerra de Gog y Magog. Porque aquí hay un príncipe, aquí hay un príncipe. Una de las, de los calificativos, digamos que se le dan a Satanás, es que es el príncipe de, y también el príncipe de este siglo. Príncipe de las tinieblas. O sea que Satanás es un príncipe. Póngale atención a esto. Tremendo. La palabra príncipe se aplica en la Biblia de dos maneras. Primero, para referirse al hijo del rey o al heredero del trono de un gobierno o imperio. Los príncipes físicos, ¿cierto? Como en los imperios monárquicos que quedan o que hay, como en España hay príncipe, ¿no? En Mónaco hay príncipe, ¿cierto? En Arabia hay príncipe. Porque hay rey. Bueno, y esa palabra con esta aplicación se encuentra 398 veces en la Biblia Reina Valera versión 60. Y la segunda es para referirse a un ángel. Con esa aplicación de ángel está siete veces de parte de Dios y veinte veces relacionada con las huestes del diablo. O sea que está veintisiete veces relacionada con ángeles, siete veces buenos y veinte veces malos. Muy malos. México es gobernado por una principal de las huestes satánicas. México, la India también, España también, Francia también. Bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver estos versículos. Vayan buscándolos, por favor. Miren, para no leer muy largo, muy largo, vamos nada más a escoger uno, porque si no nos quedamos ahí. Estos versículos, hermanos, ustedes los leen en sus casas, por favor. Leanlos detenidamente en sus casas. Por eso toman sus fotos, ¿no? Sí. Vamos a escoger, por ejemplo, por ejemplo, Hechos 5.31. Hechos 5.31. Alguien que lea Hechos 5.31 y alguien que lea. Yo lo tengo. Josué 5 del 13 al 15. Yo lo tengo. ¿Tú tienes Josué? Yo sigo Hechos. Y tú tienes Hechos. A ver, Fanny, Hechos 5.31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ok. ¿A quién se refiere ahí? A Jesucristo. A Jesucristo. Tremendo. ¿Creen ustedes que Jesucristo tenga o sea un ángel? Cuando no se trata de príncipes físicos, entra dentro del rango sobrenatural, porque Jesús atraviesa todos los espacios y a él también se refiere dentro de este tema de los príncipes, porque él es el príncipe de los pastores, por ejemplo. Vamos a leer para entender un poquito más, no se me asusten, Josué 5 del 13 al 15. Porque ahorita les voy a poner una tarea, tranquilos, no se preocupen. Acuérdense que este tema de Gog y Magog no es fácil de digerir, pero lo vamos a digerir. Lo vamos a digerir. No van a haber exámenes, pero sí van a haber tareas que les van a ayudar a las notas malas de un principio. No, exámenes solo hasta el final. A ver, ¿quién tiene Josué 13 al 15? Tú, Norma. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y Josué así lo hizo. ¿Pero quién se le presentó a él? Un príncipe. Ahora he venido como, ¿qué dice? He venido como príncipe del ejército de Jehová. Y luego, ¿qué sigue la historia? ¿Qué hace ese supuesto ángel que se le aparece a él ahí? ¿Qué le dice? ¿Qué le ordena? ¿Quién le ordenó eso a alguien antes? Dios. Dios a Moisés. A Moisés. ¿Quién tiene la autoridad de decirle a otro, quítate el calzado de tus pies porque esta tierra que pisa santa es? ¿Quién tiene ese poder? El Señor. ¿Quién fue ese que se le apareció a él ahí entonces? El Señor. El Señor. Pero en el Antiguo Testamento, Jesús todavía, eso tiene que ver con la tarea que les voy a poner. Ya es hora que nosotros mismos empecemos a discernir la palabra de Dios con todo lo que ya hemos visto. ¿Cierto? Este es un tema en el que ya estamos, es el tema álgido de la palabra de Dios. Jesús no es un príncipe de este mundo. Él es un príncipe del mundo, digamoslo así, celestial, angelical. No es un ángel. Pero así se le llamaba. Ahí les di una de las respuestas. Dios mío. Príncipes o de ángeles buenos. Ahora, vamos a ver los príncipes malos. De príncipes malos está llena. Acuérdense que hay 20 veces relacionadas con las huestes del diablo. Ahí están los 20 versículos. Y aquí están los 7 versículos. Miren, 1, 2, 3, 4, perdón, 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 perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7 versículos. Estos son los únicos 7 versículos en la Biblia donde se relaciona príncipe con ángeles buenos. Y estos son los 20 versículos o pasajes de la Biblia que se relaciona con ángeles o príncipes malos. Leamos uno. Leamos uno. Efesios 2, 2. Leamos Efesios 2, 2. A ver, leamos Efesios 2, 2. A ver, Luis. Luis tiene Efesios 2, 2. Pongámosle mucha atención. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El príncipe de este mundo. Ese es un adjetivo para Satanás. ¿Sí ven? ¿Sí ven ustedes? Exploremos otro. Exploremos Daniel 9, 26. No los vamos a leer todos porque están muy largos. Pero Daniel 9, 26. ¿Qué dice Daniel 9, 26? Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok. Ahí habla también de un príncipe demoníaco, que era el que iba a destruir la ciudad. Encarnado en Tito. Encarnado en Tito. ¿Ustedes creen que Hitler no fue encarnado, por si no es por el diablo mismo, por muchos demonios para llevar a cabo la misión que llegó? El jefe del Estado Islámico, ¿quién estará detrás de él o en él? ¿Quién estará detrás de él o en él? Pues un demonio mínimo. No, no. Póngale todos los que quieran. 9, 34. Mateo 9, 34. ¿Quién tiene Mateo 9, 34? Estamos escogiendo al azar. Mateo 9, 34. La palabra clave es príncipe. Príncipe. Mateo 9, 34. ¿Qué dice? Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Por el príncipe. Vuelve otra vez Satanás. Las 20 versículos que están en la palabra de Dios nombran o a demonios príncipes o a Satanás mismo príncipe. ¿Sí? Ahora, estoy leyendo aquí en Isaías 6. Isaías 9 también. Isaías 9, perdón. 9, 6. En Isaías 9, 6 es bueno, ¿no? Sí. Bueno, Isaías 9, 6. Dice, ponle atención. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Si alguien tiene el derecho de ser príncipe, es Jesús. Entonces, es hijo del rey. O sea, hablándolo dentro de la trinidad activa como la conocemos. ¿Sí? Jesús es el hijo y está sometido a la voluntad del padre, ¿no? ¿Cierto? Él se sentó a la derecha del padre. Así es como lo sabemos. ¿Y cómo es eso, hermano? No, yo no sé. Así dice la Biblia. Yo no sé. ¿Alguien puede explicar la trinidad? ¿Alguien puede explicar que haya padre, hijo y espíritu santo y sean unos hombres? Jamás nadie ha podido explicarlo. Nunca. Y si a usted se le para alguien al frente, viene erudito así. Yo les voy a explicar lo que es el hijo y lo que es el espíritu y lo que es el padre. Mire, salga corriendo de ahí. Porque hay misterios que a nosotros no nos corresponde entender ahorita. Ahorita no. Hay cosas en la Biblia que todavía no entendemos. Pero, pero, las creemos. Porque aquí está. ¿Cierto? Hay doctrinas que niegan al padre. Claro, la Biblia dice, en ese mismo versículo dice, ahí dice que él también es llamado padre eterno. No, es que aquí dice que él es padre eterno. Es el único versículo en la Biblia que dice eso. Y entonces, con eso destruyen la doctrina de la palabra de Dios, donde el padre y el hijo y el espíritu santo son un solo Dios. Y esa es una base de las doctrinas sanas de la palabra de Dios. Así se llama. Pentecostales, unitarios. Solo Jesús. No existe espíritu, ni existe padre. Solo Jesús. Pues, y sacan sus versículos. ¿Qué vamos a hacer? Bendito sea Dios que nosotros estamos estudiando la palabra, no la doctrina de un hombre. Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué haces con los versículos donde dice el espíritu santo entonces? Ananías y Zafira, en su corazón, engañaron a Dios. Quisieron engañar a Dios. Quisieron. Vendieron su casa. Y cuando iban ya a vender su casa, ya. Ay, señor. Ayúdame a vender esta casa, señor. Padre, yo estoy pidiendo 20 millones por esta casa. No, eso es mucho dinero. En Colombia no es mucho. No es nada. Yo estoy pidiendo 2 millones de pesos por esta casa. Ayúdame a venderla. Si me la vendes, te doy la ofrenda. Pues la vendieron. Y la vendieron. Y les pagaron así, vea, toma. Uno sobre otro. ¿Cierto? Y ya cuando vieron el dinero en la mano, dijeron. Ayúdame, pues nos llevemos tanto como habíamos dicho. Nos llevemos la mitad. Y llegan donde Pedro. Y a Pedro ya el espíritu santo le había revelado, ¿no? Dijeron, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de eso? Escuche hermano, Satanás. A veces no como que nos puede pasar algo muy parecido. Yo traigo aquí la ofrenda para la iglesia. Son mil. Híjole, pero ahorita que es el lonche. Y ahorita y tal. Y ahí se queda el dinero. Y no doy los mil pesos o los quinientos y resulto dando cien. ¿Cierto? En cierto sentido, estoy haciendo lo mismo de Ananías y Zafira. Entonces le dijo Pedro a Ananías. Le dijo, Pedro, no le mentiste a los hombres, sino a Dios. Y le estaba hablando de que el espíritu santo. ¿Por qué mentiste al espíritu santo? Dicen, no le mentiste a los hombres, sino a Dios. El espíritu santo es Dios. Ah, pero no, no, solo Jesús. Tremendo, tremendo esa doctrina. Mateo 9, 34, ¿qué dice? Ah, ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos, ya lo leímos. Bueno, ok, perfecto. Pasemos, pasemos, pasemos. No se preocupen por esto, no nos vamos a quedar ahí. ¡Tarea! ¡Tarea! ¡Bendito a Dios! Otra vez voy a calificar. ¡Tarea! ¡Leer! Ya les voy a decir cómo es esto. Ya les voy a decir. ¡Vámele otro huracán! Sí, ya les voy a decir. Ya les voy a decir, ya les voy a decir, Selinita. ¡Audiolibre! Necesita el marido. ¿A ti te urge que yo me canto? Pero necesito. ¿A ti te urge que yo me canto? ¿A ti te urge que yo me canto? ¿A ti te urge que yo me canto? ¡Ay, Dios mío! Esta tarea es para dentro de 15 días. ¡Ah, bueno! Dos jueves. No, no se preocupen. Para el próximo jueves también les voy a poner una. ¡Ah! ¿Cuál es el objetivo de estas tareas? Estas tareas las voy a sumar. Si alguien las tiene malas, no va a sumar nada. El propósito de estas tareas es subir las notas. Ah, son puntos extras. Son puntos extras nada más que se van a sumar dentro de los otros tres que ya tenemos, con los otros tres, y se dividen igual y la nota les va a subir. ¿Cierto? Bueno. Leen estos pasajes. Por favor. ¿Sí? No sé si los van a apuntar o les toman foto. Como quieran. Bueno. Aquí está el segundo asterisco y está el tercer asterisco. Miren que están divididos los tres. Bueno. Y en una hoja de papel, responda las siguientes preguntas. Usted agarra una hoja de papel cualquiera ahí rayadita, le pone su nombre. ¿O el del grupo con el que va a trabajar? Todos. En una hoja de papel responda las siguientes preguntas. Ya habló tu hijo. Primero. Primero. Esto es muy importante, hermanos. ¿A quién se refiere Miquea 5-2? Ahorita no va. Ay, a ver qué dice. No, no. Déjenlo para la casa. Ahorita no se me... Ya lo tengo. Sí, no se me da. Ya sé. No, no, no. No, ni se vale ahorita mirarlo, ni tampoco comentarlo. Por favor. Es para ustedes. ¿A quién se refiere Miquea 5-2? Segundo. ¿Qué relación encuentra usted entre los pasajes bíblicos del primer asterisco, todos estos, con Miquea 5-2? Esa es parte A. Y parte B, ¿se conectan? ¿Ok? Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Con quién? Ivancho. Sí, ponle atención por mí. ¿Con quién relaciona usted al nombrado ángel de Jehová del Antiguo Testamento? Cuarta pregunta. De acuerdo a los pasajes del tercer asterisco, estos dos, Génesis 14-7-20 y Hebreos 7-1-24, ¿quién cree usted que es Melquisedeque? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, aquí abajo tiene A y B. Y en la segunda tiene A y B. No se les olvide. Hermanos. Esto es para trabajarlo entre dos. Ah, yo contigo. Eso no se vale. No, soy alumno. Entre dos. Por ejemplo, a Mario y a Dona les queda fácil, a Yasia Norma les queda fácil. La hoja va a ser una hoja por los dos. Sí, yo, Gloria. Nos vamos a dar poco. Una hoja por los dos. Escojan ahorita porque sí necesito apuntar eso ahorita. ¿Podemos las tres? Ah, dele. Hay que mirar si quedan nadando porque faltan todavía, falta Chayito, falta Oscar y Lorena y las tres niñas, ¿no? Son cinco. Y Chayito, seis. Bueno, ahí hay tres grupos, ¿no? Son veinte. ¿Contemos? Y faltan Gina y Omar. Son veinte. ¿Son veinte en total? Yo he contado diecinueve. ¿Y contado dos? ¿Dentro de los exámenes? No. No, veintidós. Asistentes sí, puede que sí. Por ejemplo, el hermano asiste, Porfirio ha asistido y posiblemente los tienes en lista, pero para calificaciones y exámenes. Entonces, esto me lo traen dentro de quince días. Dos jueves. ¿Sí? Bueno. Para dentro de ocho días va esta. Daniel. Daniel. Muy fácil. Muy fácil. ¿También lo vas a proyectar? Daniel. No, esta no. Daniel. Daniel capítulo cuatro. El capítulo cuatro de Daniel. Para dentro de ocho días. El capítulo cuatro de Daniel. Es un solo capítulo que van a leer. El capítulo cuatro de Daniel. ¿Sí? Ok. Necesito que relacionen o que relacionen encuentran de ese capítulo. Lo que ahí sucede con el rey Nabucodonosor. ¿Qué aplicación le dan ustedes para los tiempos finales? ¿Qué aplicación escatológica le dan ustedes al capítulo cuatro de Daniel? Ya tenemos que ir aprendiendo a discernir todo este tipo de cosas. Esa es para dentro de ocho días. Esa simplemente es una respuesta. ¿Qué aplicación escatológica? Si usted la quiere larga, si quiere explicarla, pues mejor todavía. ¿Es personal? No. Ese es individual. ¿Y también en hoja? Sí, en hojita, sí. Esa es una hoja con su nombre y la fecha. Y dentro de ocho días me la trae, por favor. ¿Entonces dentro de ocho es Daniel? Sí. Dentro de ocho días es esta que les acabo de dar del capítulo. ¿También es en pares? No, esa es individual. ¿Qué aplicación escatológica hay en el rey Nabucodonosor? ¿Qué aplicación escatológica encuentras en el capítulo cuatro de Daniel? ¿Cómo aplicas ese capítulo? Ah, obvio. ¿La de Daniel? El libro de Daniel, el libro de Daniel, tenía que ver con su presente allí, una parte. Y el resto del libro es para todo el transcurso de la historia, hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ok. Esto, para dentro de quince días. En una hoja, lo resuelven entre dos. Mire, pueden preguntarle también al que quiera. Lo que no se vale es que ustedes lean en un diccionario bíblico o busquen en internet, en Google algo, y le pongan copiar y pegar. Eso no los voy a valer. Y me voy a dar cuenta si hacen eso. Es bien fácil saberlo. No, no, necesito su concepto personal. Por eso es entre dos. Ya ese de San Google, copio y pego y presento el examen. No, pues qué fácil. No, 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 no. Eso no lo voy a valer. Por eso es entre dos. Santiago, ¿me tomas nota de los grupos, por favor? Al menos de los que están aquí, de cuáles son los dos. Porque eso sí necesito llevarme. ¿Quién es, con quién vas a trabajar, Enrique? Con Lorena. Con Lorena. Y Lorena no quisiera trabajar con Óscar de pronto, ¿no crees? Pues es que Óscar no, como que no le hace mucho salón, pero igual yo les comparto. No, no le hace mucho salón. Ay, los mentalistas. Horrible. Que ya no quiere ver. Santiago, ¿toma nota? Entonces, ¿Enrique con? Con Lorena. Ivancho. Con Andrea. Con Andrea. Norma Jazz. Norma Jazz. ¿Sí estás tomando nota ahí? Donna y Mario. Toño. Ah, no, Toño, no. Tú no, tú no. Tú estás exento. ¿Por qué? Porque esto es para sumar las notas anteriores. Él no presentó exámenes. ¿Para qué me fui? ¿O lo quieres hacer con tu mamá, pues? No, porque mi mamá lo quería hacer con no sé quién. Ah, bueno, sí. ¿Tú con quién? Solo. Ayúdale pues a... No, no, solo. ¿Quieres participar en eso? No, no, no se vale solo. No, no se vale solo. No se vale solo. ¿Quieres hacerlo? Ah, tú lo vas a hacer con no. ¿Lo quieres hacer, Toño? Sí. Bueno, él y yo. No, él y yo. Él y yo. Sí, ya están. Y ustedes dos, me imagino, ¿no? Anita y Luis. Bueno. Ya le di un pincel. Pero hagan backup de eso. Son los 10. Son las calificaciones. No sé, las calificaciones. Deberían de reparar que sea ellos con la nota más baja. Luis quería hacerlo con Oscar. Pues va a tocar ahí. Es que aquí ya es de discernimiento personal. Vamos a ver cómo les va. Vamos a calificarlo. Bueno. ¿Cuanis? Nosotros queremos con Gloria. No, son de a dos. Es que Gloria queda sola. Queda Chayito. Pone con Chayito, con Gloria. Ya ven. ¿Con Chayito? ¿Alguna quiere con Chayito? Como en la primaria que se ha cerrado. No, obviamente con Chayito no quiere nadie, ¿no? No, a ver. ¿Qué se quiere con Gloria? Perdón, esa pregunta, yo sé que en México suena diferente. ¿Alguna quiere con Chayito? No, ninguna. Por eso dijeron no. Paren la grabación, por favor. Editen esa parte. Bueno. ¿Quién quiere hacer la tarea con Chayito? El de Ramón es primaria. Ustedes dos. Santiago, Juanes y Fanny. Tú y Chayito. Queda Oscar, quedan Gina y Omar. Ponlos ahí a ellos dos. Ellos dos. Ellos dos. Y queda... ¿Tú dijiste con Andrea o qué? Con Andrea. Quedan Diana y Daniela. Pues ellos dos. Ellas dos, Diana y Daniela. Queda Oscar volando. Con Porfirio. Con Porfirio. ¿O son los dos? Regreso. Con Richard. Con Richard. Con Richard. No, no, no. ¿Cuál es que es tu nombre, Barón? Con Pedro Aris. Diego. Diego. Tú puedes, si quieres, puedes trabajar con Oscar. Estás viniendo frecuentemente hace unas tres semanas atrás, ¿no? Pues es cuestión de leer y mirar. ¿Qué analizó? Si por eso. ¿Ya te va a venir? ¿Hicieres o no? ¿Seguro? Ya que los allá lo comprometiste. Pero agua. No, no, no. Si quieres. Si quieres. Si quieres. Si quieres. Mire, porque podemos dejar a Oscar con sus dos niñas. Sí, sí. Mejor, mejor. Mejor. Diego, no, no. Ya te pusiste pálido que te vuelva el color. El color vuelve, el color vuelve. Vuelve, vuelve. Bueno, entonces Oscar con Daniela y Diana. A ellos tres los dejamos juntos. Y tú con Lorena. Bueno, ya estamos, ¿no? Esa lista me la llevo dentro de ocho días, dentro de quince días. ¿Qué? Porque quedan, quedan volando. Al final queda uno suelto, hay que juntarlo. Y son sus hijas y sus niñas. Además, las niñas de Oscar sí son las que menos calificaciones, calificaciones más bajas tienen realmente. Durante todo el curso son las últimas. Entonces, sí que lo hagan conozco. No, no, porque ellos me están diciendo que te digan. Ese trabajo entre dos es para esto, ¿no? Y dentro de ocho días, Daniel capítulo cuatro. Está bien. ¿Cierto? Lo leen todo, lo analizan. ¿Cómo puedo aplicar esto? Lo analizan y a ver, ¿cómo puedo aplicar esto a los tiempos finales? ¿Por qué? Y, bueno, perfecto. Seguimos, ¿no? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro. Todo claro. Búscale aquí el de Dona y el de Mario. Y si señorasas, por favor. Bueno, seguimos. La gran mayoría de estudios escatológicos, vamos a Ezequiel 38.6 y 15. La gran mayoría de estudios escatológicos enseñan que God es el líder político y militar que guiará a Rusia. Vamos a leer Ezequiel 38.6. Mario, si lo tienes, si puedes, Ezequiel 38.6. Y también el 15. Y también el 15. Y... Primero, Ezequiel 38.6 y luego el 15. Vamos a leer estos tres pasajes. ¿Quiará a Rusia? Que guiará a Rusia. ¿Quiará a Rusia? Ah, no, guiará, sí. No, guiará. Si tuviera la diéresis, sería guiará. A ver. Ezequiel 38.6, Mario, si lo tienes. Gómero. Y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿De los confines? Del norte. O sea, que no es nada más del norte, sino de los confines del norte. Ahorita les voy a explicar algo. 39.2. El 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Todos ellos a caballo. Poderoso ejército. Poderoso ejército. 39.2. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Ok. En la palabra de Dios, todas las direcciones o domicilios que da la Biblia, norte, sur, parten de Jerusalén. Jerusalén es el centro para las direcciones en la Biblia. Jerusalén, cuando el Señor se refiere al norte o al sur, es situándose en Jerusalén. Si usted pone una regla en Jerusalén, y ve hasta donde la parte que cruza arriba pasa por todo el centro, pasa por Moscú. Y esos son los confines del norte, no hay otra parte más arriba de allá. Los confines del norte, en la palabra de Dios, es Rusia. Por eso eso no es algo al antojo, pues. En el 39.2 te haré subir de las partes del norte, de los confines del norte. Entonces, aquí no hay duda. Gog es un líder político y militar que guiará a Rusia. Bueno, en coalición con un bloque de naciones islámicas. ¿Cómo lo sabemos? Enseguida las vamos a ver, porque ahí hay unos nombres. Togarma, Mesec, Tubal, Gómez. En fin, vamos a ver a qué países actuales se refieren. Esta coalición se arma para atacar a Israel al final de los tiempos. También vamos a ver, esa es otra palabra clave, otra frase clave en estos dos capítulos, que es al fin de los tiempos o al final de los días. Pero existe un detalle muy importante. Si tan solo es un ser humano, ¿por qué entonces aparece en el escenario mundial nuevamente al final del periodo milenial de Cristo? Ya lo vimos. Gog, Gog, como tal, es el nombre de un, una potestad o de un ángel maligno que está detrás de Putin. Hoy en día. Hay una potestad poderosa que mueve los líderes de las naciones. Eso lo vamos a ver ahora que le damos el capítulo 10 de Daniel. Bueno. En Apocalipsis 27, 8, lo vimos que ahí aparece Gog otra vez. Han pasado más de mil años y ahí está. Bueno. Porque es un, es un, es una hueste satánica. La conclusión es que el relato de Ezequiel 38 y 39 no se refiere a Gog como a un líder humano ruso nada más. Sino a la potestad demoníaca que está detrás de él. Para entender esto claramente es necesario leer el capítulo 10 de Daniel. Leamos el capítulo 10. Versículo 1. Y nos vamos así, miren. Nos vamos así, versículo a versículo. Tú lees dos, dos versículos. Ivancho, dos versículos. Ya es dos versículos. Y así seguimos. Y de Norma saltamos a Fanny. Y de Anita saltamos a Mario. Y de Selena saltamos a Gloria. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Usted va a leer? ¿Quiere leer? Si alcanzan los versículos. No sé ni cuántos versículos son. Daniel 10. Daniel 10. 21. Alcanza para 10 personas nada más. Y uno para la final. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y terminamos el último con Toño. Ok. Capítulo 10 de Daniel. Vamos a leer. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un guento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel. Y elcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies como de color de bronce brunido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes de mi fuerza se cambió en desfallecimiento y tuve vigor alguna. Y no tuve. Y no tuve vigor alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo puedes curar el ciervo de mi Señor, hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me quedó otra vez, y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la pasea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, nuestro príncipe. Bueno, si ven ustedes ahí, si analizan la batalla que hay en la esfera espiritual. Este ángel tremendo, que tiene hasta unas características muy parecidas a las del Señor. ¿Cierto? Tremendo. Pero no es el Señor. Porque, bueno, no sé, dice que él pidió ayuda. Dice, escucha esto tan tremendo, hermano. Daniel está orando al Señor, está orando como usted y yo podemos orar por muchas cosas. ¿Cierto? Hemos visto que hay oraciones que se tardan en responder. ¿O no? ¿Cuánto le tardó a Daniel la respuesta? Aquí. 21 días. Pero no porque a los 21 días el Señor dijera, bueno, le voy a responder. No. Le respondió desde el primer día. Y envió un ángel a llevarle la palabra a Daniel. Pero tuvo guerra en el camino y se le opuso el príncipe de Persia. No está hablando del ser humano. No. Está hablando de un príncipe demoníaco al cual el ángel le llama. Este es el príncipe que gobierna Persia abajo. ¿Cuántas cosas no pasan en la esfera angelical para que usted no reciba la respuesta porque el príncipe de México los detiene? El príncipe de México que está allá en las huestes celestiales gobernando este país detrás de los gobernantes. ¿Sabían que aquí han habido gobernantes satánicos? En este país. Miguel de la Madrid era mazón o es mazón. Ya murió. Ya murió. Miguel de la Madrid ya murió. Era mazón. Los mazones tienen un pacto con la Biblia diabólica, la Biblia satánica. Son los que manejan en gran manera en el mundo la santería. Pero tremendo. Y este país fue gobernado por uno de ellos. En el tiempo de Miguel de la Madrid hubo abundancia. Hubo abundancia en este país. Los salinas también. Pactos con conjuros y con cosas por el exterior. Aquí dice que tu oración fue oída y yo bajé a dártela, pero me detuvo el príncipe de Persia. Y tan fuerte era que tuve que llamar a Miguel para que me ayudara. Qué tremendo, hermano. Eso pasa en las esferas celestiales a causa tuya y mía. Eso pasa. Tú pides algo, señor. Yo necesito para... Sí, ahí te la mando. Juanes, ahí te va tu respuesta. Pero el príncipe de México dice, no, nada para Juanes. Y entonces empieza una guerra. Y a los cuatro meses viene Juanes y dice aquí. Hermanos, yo le doy gracias al señor porque el señor me contestó finalmente. Cuatro meses. Y es que a los cuatro meses el señor escuchó. No, hermano. El señor siempre escucha a sus hijos. Pero es que hay una guerra espiritual que hay que librar. ¿Cómo? De rodillas. De rodillas. Porque aquí dice. Desde, dice, dice. ¿Cómo dice? Desde que dispusiste. Léeme esa parte. Desde que dispusiste. Tu corazón. Tu corazón. A entender. A entender. Y a humillarte. Y a humillarte. En la presencia de tu Dios. Mire, buscar entendimiento. Buscar crecimiento y revelación. Y humillarse ante tu Dios, dice la Biblia. Eso, eso es lo que al señor le agrada. E inmediatamente suelta la respuesta. Pero tiene ejércitos, ángeles, capitanes. Y a Miguel se le llama príncipe. También. Él es un príncipe, pero ¿qué? Bueno. No. Ah, pero dice. El príncipe de Persia me detuvo 21 días. Ahora, dice ahí abajo. Dice. ¿Sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver. Para pelear otra vez contra él. Como que lo dejó malherido en el camino. Y... Y de todo. Y lo dejó herido. Ténmelo ahí que mientras bajo de Daniel y le entrego. Mira, Daniel. Esto es lo que pasa. Sí, mira. Recíbeme rápido porque tengo que volver a pelear contra ese otra vez. Qué bonito. Este es un pasaje único en la palabra de Dios. Único. Recíbeme, Daniel. Mira, la palabra es esta. Va a pasar esto, esto y esto. Y vuelvo a darle guamazos al otro. Espérame un momentito que ya regreso. Guamazos. Tramacazos. Chicotazos. Porrazos. Y dice. Y no solo esto. No solo esto. Después de este vienen el de Grecia. Me toca pelear con el de Grecia también. Ahora, si usted analiza. Esos imperios, el persa y el griego. El persa y el griego le trajeron un daño a la humanidad tremendo, hermano. Tremendo. Tremendo. Mire. Esa filosofía griega. Qué daño le hizo a Levaquera. Todo lo que ellos miraban a este poste. Ay, pues este poste es el Dios de los postes. Y esa pared es el Dios de las paredes. Cuando Pablo llegó ahí, tenían Dios para todo. Para todo. Y le dijo Pablo ahí. Esta está dura. Ahora sí, señor. Me la pusiste canija, señor. ¿Qué voy a hacer? Esta gente tiene un Dios para esto. Tiene un Dios. Y se encontró un espacio donde no había nada. Tenían un Dios para nada. O sea, ya tenían. Iban coleccionando dioses. Y eso se pasó a Roma. Y de ahí viene la religión popular católica. Es que eso. Pero mire qué dice aquí la Biblia. Que había un príncipe detrás de todo eso. ¿Lo sigue habiendo o no? Claro. El mismo príncipe de Grecia. Ese es el mismo príncipe de Roma. Exactamente el mismo. Tiene las mismas deidades griegas. A Neptuno y a todos esos. Y a Diana de aquí. A la glorieta. ¿Cómo se dice? Es Diana, ¿no? Diana. La Minerva y todo eso. Todo eso es griego. Y el mundo está regalado de eso. Por toda parte hay de la glorieta de esto. Usted va allá a Madrid y las Ibeles. Y va a toda parte. Y eso es de la iglesia. Por todo el mundo se expandió con eso. No era fácil. Dice este ángel que tuvo que pedirle ayuda a Miguel. Oye, no estoy pudiendo. Miguel, vente. Me están golpeando muy duro. Miguel, vente, vente. Que llega Miguel. Miguel es el príncipe que cuida a Israel. Él es el príncipe del ejército de Dios designado únicamente para Israel. Lean Daniel 12. Volteen aquí. Volteen aquí. Daniel 12.1. ¿Qué dice Daniel 12.1? En aquel tiempo se levantará, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ah, ok. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? ¿A quién le está hablando Daniel? Un judío. Los hijos de tu pueblo, pues son los israelitas. Él es el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miren, miren, miren lo que tiene el pueblo de Israel. Miren, miren lo que tiene el pueblo de Israel y qué tan bruto es el gobierno que se mete con ellos. Póngale cuidado. Primero, los judíos tienen en el cielo a un judío, que es Jesús. Y desde allá los cuidará o no. Hay un judío en el cielo sentado a la diestra de Dios. Y el Padre hace lo que el Hijo diga. Porque yo he dado toda potestad. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Apocalipsis 1.7.8. El Todopoderoso es judío en la carne, como el Hijo del Hombre. ¿Cierto? Tienen a Miguel de capitán del ejército, de los ejércitos celestiales, lo tienen a favor de Israel. Aparte de que es judío el patrón, el capitán es el mero mero de los ángeles, Miguel. Y como si fuera poco, tienen el cuarto ejército humano más poderoso sobre la tierra. Tremendo. Por encima está Estados Unidos, Rusia y China. Y después sigue Israel. Más poderoso que Irán. Más poderoso que Afganistán. Más poderoso que todos los árabes. Más poderoso que la comunidad económica europea junta. Todos. 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 Todos los días. Sin detenerse ni un minuto. Vuelan aviones F-16 sobre el cielo de Israelita. Cubriendo el cielo de Israelita. Todos los días. Todos los días. Todo a todo. Ahora en este momento ahí pasando. Como tijeras. Ni se ven. Yo estaba en el desierto de Mojave, en Los Ángeles. En California. Y escuché una vez un estruendo tan horrible allí. Estábamos allí. Pero terrible y tembló una cosa en el cielo. Solo vimos una raya que pasó. Blanca. Y era un avión. Y era un avión. Y era un avión, un stilt. Que se pierde en el radar. Que tiene esta figura como de Z. No se ve. Pues Israel está lleno de ellos. Lleno de esos. Lleno de esos. ¿Por qué Dios ha bendecido tanto a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el proveedor del armamento para Israel. Y es el protector físico. Físico. O sea, además de todo, imagínense. Tienen a Estados Unidos también de protección. O sea, que bruto un presidente. Ah, se sentó Chávez. Odio a los judíos. Con tanto el dolor. Todas mis entrañas. Pues en sus entrañas le dio el cáncer. Con todo el corazón los odio. Pues ahí le dio el cáncer. Ahí donde él dijo. En mis entrañas. Y con sus entrañas. Entonces, ¿qué es de ese sinvergüenza? Nada. ¿Qué fue del faraón de Egipto? Ah, que va a ahogar a los malos. ¿Y usted cree que esta guerra prosperará para los enemigos de Israel? Si ya leímos Ezequiel 38 y 39, ya vemos cómo termina. El presidente de Rusia muere ahí. A Gog lo entierran ahí. Pero al Gog físico. ¿Cierto? A la oeste satánica, ¿no? Esa aparece allá al final del milenio otra vez. Bueno, ya leímos capítulo 10 de Daniel. Continuemos. Miremos que los versículos 10, 13 y 20. A estos ángeles demoníacos se les llama príncipes. Esta palabra en hebreo es zar. ¿Ustedes han oído zar? ¿Quiénes son los sares? Así se les llama a los altos ejecutivos del parlamento ruso. Sí. El zar de Rusia. Zar de Rusia. La cual significa capitán, jefe, gobernador o señor. Mire que este, este, este Gog no es cualquiera. Es alguien de muchísimo poder en las huestes satánicas. Vamos a Efesios capítulo 6, por favor. ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos claros? Sí. Con la tarea van a quedar más claros todavía ustedes. Esa tarea es muy importante, la dentro de 15 días. Es muy importante esa tarea. Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6. Versículo 12. A ver, Toñito, si lo puedes leer. Efesios 6, 12. ¿Sí? Estamos grabando, Toño. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, ¿qué está hablando el apóstol Pablo allí? Que hay un ejército del diablo muy bien formado ahí arriba. Huestes, potestades, principados, cuadrillas, Satanás gobernando en el medio y vayan a Colombia. Ahora el príncipe de México, ¿dónde está? Aquí estoy. Es hora de que vayas allá a la romería que van a hacer. Todo eso es liderado por los demonios. A ver, allá tú, el príncipe de Japón, ¿qué tecnología ha sacado ahorita? Saca otra para que los enloquezca más, sácales el iPhone 7, a ver. Y si con ese no se enloquecen, saquémosle el 10 de una vez. Todo eso es cuando los maneja el diablo. Todo eso. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y él es el príncipe de las tinieblas. Y como príncipe, pues tiene un ejército tremendo que gobierna la tierra. ¿Qué dice en 1 Juan? El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora, si a Daniel le costó que la respuesta de su oración llegara, cuánto más no a ti y a mí, nos cuesta que llegue la respuesta. ¿Por qué se le tardó a Abraham 25 años en llegarle la respuesta? En que naciera Isaac. Se le tardó muchos años. En ese espacio de tiempo, desistirá uno de pedirle al Señor. Pues se metió con la... Con la... ¿Cómo lo dice? ¿La chacha? La chacha. Se metió con la chacha. Dijo, no, Señor, ya. Y llegó la mujer ahí, ¿cierto? Bueno, siempre la mujer. Bueno. Entonces, es uno que tiene autoridad y dominio, es un ángel demoníaco con gran poder. A ver, en Ezequiel 38.2, el Señor se dirige a este ser como príncipe soberano. O sea, que no es cualquier príncipe. Es un príncipe soberano. Lo cual nos enseña que esta potestad satánica llamada Gog se encuentra detrás de las actividades del líder humano de Rusia. Ahora, póngale cuidado a esto que yo le voy a comentar, hermano. Ahorita que le he comentado a los ejércitos terrenales, no estoy seguro si es más poderoso el de Irán que el de China. Eso me falta todavía. Pero Israel es el cuarto. Eso sí lo sé. Y los dos primeros son Estados Unidos. ¿China es más poderoso? Yo creo que China es el más poderoso, porque China abarca también las regiones adyacentes, como Corea y todo eso. Bueno, que eso es en caso de una guerra, eso se alía. Bueno, entonces, hay una noticia de semana, hermanos. Tremenda noticia. A mí me sacudió en la cama cuando la vi. Rusia acaba de hacer un pacto con Irán. Acaba de hacer un tratado con Irán para enviarles misiles y armamento. ¿A qué se está refiriendo esa noticia, hermanos? A la guerra de Gog y Mago. Miren, los escatólogos de hace 50 años hubieran querido estar presenciando lo que está pasando hoy. Hoy está pasando lo que en la Biblia está escrito desde hace miles de años. Ya está sucediendo, aquí estamos en ello. Aquí estamos en ello. Bueno, en Ezequiel 38 dice que es un príncipe soberano, lo cual nos enseña que esta potestad satánica llamada Gog se encuentra detrás de las actividades del líder humano de Rusia. Otros ejemplos de esta influencia poderosa de las huestes satánicas, en los gobernantes de las naciones los vemos, en los únicos dos pasajes donde se habla del origen de Satanás. Isaías 14 y Ezequiel 28. Son las dos partes en la Biblia donde sabemos por qué Lucero se hizo a sí mismo diablo. La gente dice ignorantemente si Dios es poderoso ¿por qué hizo el diablo? No, es que él no hizo al diablo. El diablo se hizo diablo a sí mismo. Que es diferente. Yo los invito a que lean esos capítulos. Ahorita no hay para qué dedicarle tanto tiempo a la lectura acá porque ustedes los pueden leer en su casa. Ezequiel 14 del 4 al 17 Isaías 14 del 4 al 17 y Ezequiel 28 del 1 al 19 Eso podría ser otra tarea pero no. Isaías 14 del 4 al 17 y Ezequiel 28 del 1 al 19 Lucero fue un ángel como fue Miguel iguales y estaban ante el trono de Dios cuidando el trono de Dios Era el más hermoso era el más hermoso de la creación de Dios Dirigía los coros Dirigía los coros la música fue para ti en fin ay qué belleza Dios se desbordó en Lucero se desbordó en Lucero Ahora yo le pregunto a usted el pecado será bonito atractivo claro si fuera feo la gente le daría el feo el pecado es bonito le atrae a la carne le fascina a la carne le gusta a la carne todo lo que dice ahí en Gálatas 5 y las obras de la carne eso es fascinante El pecado no lo creó Dios ¿verdad? No no para nada no por favor qué clase de Dios tendríamos no 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 el primer pecado fue cometido en el cielo si ustedes leen esta parte se van a encontrar que ahí fue cometido un primer pecado cuando Satanás quiso ser como Dios cuando Lucero quiso ser igual a Dios destronado fuiste por tierra dice la palabra y ahí nació ahí nació el infierno dice saque fuego de ti mismo y ensanche el Señor el infierno no ha sido eterno empezó con él con Satanás y para él fue hecho al diablo y sus ángeles bueno ¿puedo seguir? sí una diapositiva dos diapositivas más bueno la palabra de Dios nos enseña que Satanás rodea la tierra y anda por ella ¿sí? y le da cuentas a Dios miren hay gente que compara a Dios con el diablo eso no puede ser hermano Dios no tiene comparación y él es el adversario sí pero tiene un tiempo y un límite y ya es creación y estamos hablando del creador contra la creación no por Dios el diablo es una creación de Dios ni es omnipotente escuchen esto muy claramente el diablo no está en todas partes ni puede leer tu mente ni tampoco puede leer tu corazón eso solamente lo hace el señor él es el único que lee la mente y el corazón el único el diablo no es omnipotente no tiene todo el poder tiene que pedirle permiso al señor para hacerte daño a ti él le dijo a Pedro Pedro te tengo la triste noticia a Pedrito dime dime señor dime dime satanás te ha pedido para zarandearte no y tú que le dijiste que sí yo le dije que sí ay señor y que zarandeada le pegó a Pedro hizo negar al señor el diablo lo hizo tres veces el diablo tiene que pedirle permiso en Job 1.7 vemos que todos los ángeles van y le rinden cuentas al señor y entre ellos va satanás ahí va metido satanás me llaman a rendir cuentas otra vez ahí va con ellos le toca ir ahí con Miguel te he dicho que no te manejes tan mal te va a ir como en feria ven que vamos a hacer y va el diablo vas a ver vas a ver Job 1.7 el mundo entero estaba a disposición de satanás desde el huerto del Edén primera de Juan 5.19 satanás es quien estorba los planes de Dios primera de Tesalonicenses 2.18 y satanás tiene un ejército conformado por principados potestades gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad lo leímos en Efesios 6.12 ¿cierto? ¿vamos bien hasta aquí? ya después de esta una diapositiva más tarde en Ezequiel 38.4 habla de a ver si vamos ahí tengamos siempre Ezequiel abierto por favor que en ese estamos Ezequiel 38.4 dice ¿qué dice Ezequiel 38.4? y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército ¿qué hacen los garfios en las quijadas de un caballo? lo frenan ¿qué hacen? lo guía de ahí lo amarran de acá es una de las partes que tiene acá para que al voltearlo él haga caso para donde seguir bueno equivalen a frenos en la boca para dar dirección como se hace con los caballos en el 38.8 ¿alguien tiene ahí 38.8? ¿qué dice? de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente ok ahí nos da a entender ay jole va a entender que ha estado controlando el gobierno de Rusia por muchos años y esto desencadenará en una coalición que dice ahí con el islamismo para enfrentarse contra Israel ahorita vamos a ver las naciones del islamismo ¿cómo dice el versículo? ¿dice el final de los años? dice el final de los días de aquí a muchos días de aquí a muchos días ok ese es otro término para explicar qué es al final el menos tiempo bueno en el 38.9 Dios se refiere a Gog como a una entidad separada de las fuerzas armadas a las que va a guiar ¿qué dice? 38.9 dice subirás tú y vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo muy bien paso en 39.4.5 finalmente Dios predice la derrota de las fuerzas armadas lideradas por Gog en contra de Israel al final Dios destruirá el ejército que Gog traerá contra Israel destruyendo al mismo tiempo la tierra de Gog Rusia mismo así que Gog habrá de guiar a los líderes rusos al mayor desastre natural nacional nacional mientras Dios destruye las fuerzas armadas y la nación misma eso esa esa parte está descrita en Joel 2 del 20 al 21 yo les dije que la guerra de Gog es un tema como tal suelto en la biblia como tal el nombre guerra de Gog y Magog pero si tiene muchas partes adyacentes no ya con ese nombre pero que si pertenecen a esta confederación norteña islámica norteña no de tamanglipas bueno así que Gog habrá de guiar a los líderes rusos otra profecía que se cumplirá con esta guerra esta es una profecía que no se ha cumplido y ahí se va a cumplir la destrucción de Damasco en Siria va a dejar de ser Isaías 17 1 a 3 esa profecía no se ha cumplido todas las otras sí ahí ustedes ven en Isaías en los capítulos del 12 al 20 más o menos en adelante ustedes ven como el señor profetiza contra ciudades como Tiro Sidón Egipto Babilonia y todas esas ya no están Moab Edom y ya no ya no están ¿cierto? o cuando han visto usted y fulana con quien se casó ay con una Edomita y fulana con quien está con uno de Tiro no esas ciudades como tal no están entonces Rusia va a ser destruida Rusia va a ser destruida y y algo y algo más grande que eso eso le va a permitir y a facilitar el camino al anticristo para surgir porque el anticristo va a salir o a surgir del extinto imperio asirio cuyo gobernante en la antigüedad es que la Biblia no se sale de su entorno cuyo gobernante máximo en la antigüedad fue el hombre perverso después del diluvio que se levantó en la tierra en contra de Dios y construyó la torre de Babel ese hombre le llamó Nimrod hijo de Cus en la palabra Dios está Nimrod como una figura del anticristo Nimrod fue la primera figura anticrística sobre la tierra y la parte que gobernó Nimrod todo eso pasó a ser luego el imperio asirio en la antigüedad fue el primer imperio como imperio antes de Babilonia de ese imperio asirio que vamos a ver cuáles naciones son las que hoy en día forman el antiguo imperio asirio imperio asirio y ahí va a salir el anticristo entonces hermanos noticia el anticristo no va a ser español tampoco va a ser inglés tampoco va a ser italiano ni colombiano ni mexicano ni guatemalteco el anticristo va a surgir del antiguo imperio asirio lo vamos a ver en la palabra Dios bueno este príncipe demoníaco llamado Gok es derrotado aquí pero vuelve a aparecer en el escenario mundial a final del milenio es claro entonces que el Gok de Ezequiel 38-39 y de Apocalipsis 20 es el mismo y es un príncipe demoníaco sobrenatural estamos hablando de Gok como tal el cual en breve estará conduciendo al líder del ejército ruso hasta el medio oriente probablemente a través de Chechenia para atacar a Israel Chechenia es uno de los estados de la nueva unión soviética que está que está al sur dividiéndolo con el bloque islámico esta guerra dejará un caos mundial tan grande que muy probablemente exigirá la aparición del anticristo bueno que les iba a comentar el cual en breve estará conduciendo ah ok acaban de pasar las cuatro lunas de sangre y vimos la secuencia de las lunas de sangre en la historia y siempre después de ellas hay un problema enorme para Israel están ya acabando de pasar las lunas de sangre y esta no va a ser la excepción ya se estaban armando para esto hoy hoy la noticia de hoy es que el estado islámico pronto atacará a Rusia el estado islámico no forma parte de esta coalición aguas que eso los grupos aquí estamos hablando de naciones de naciones no de grupos terroristas sino de naciones los grupos terroristas van a ser destruidos Boko Haram Hamas estado islámico y todos los que están aterrorizando el norte de África si han visto ustedes países bien pobres allá y gente matándolos degollándolos decapitándolos igual unos negritos que no tienen ni que comer hermano y están sufriendo lo mismo que en Siria y estos estos estados ahorita está Rusia bombardeando el estado islámico las bases del estado islámico si Afganistán ellos atacaron exactamente entonces ellos van a ser destruidos las naciones que van a ser unidas a Rusia son países países como Irak como Irán que es la potencia de los islámicos la potencia islámica es Irán es el productor de armas número uno para toda la tierra la guerrilla colombiana recibe armas de Irán antes de que muriera Chávez invitó al presidente de Irán en esos años el anterior a este era Ahmadinejad y fue a visitarlo hasta hasta Teherán para hacer con él un tratado de armamento Chávez estaba armando armando para declararle la guerra a los países vecinos a Colombia ya echaron a los paisanos de Colombia de Venezuela los echaron echados sus casas las marcaban con una D derribada pasaban las marcaban la casa y después pasaba una una grúa y las destruían las casas a los colombianos en toda la frontera de Venezuela y ese hombre que está ahí que pasó de ser camionero a presidente de la república que yo creo que no sabe contar más de 10 declaró es que un estado de excepción algo que jamás ha existido en ninguna constitución pero es que estado de excepción excepción que es que ponemos a los colombianos acá y los venezolanos acá y ustedes no entran acá y nosotros tampoco entramos allá y más bien entonces los echo de acá y les destruyo sus casas ay pero es que yo soy casada con venezolano el venezolano se queda acá y usted se va para Colombia y mis niños se quedan en Venezuela son nacidos así acaba de hacer ese tipo en Venezuela se ha sido la noticia durante los últimos tres meses entonces Irán es el temor actual de Israel el tratado que está haciendo Obama con el presidente ruso perdón el presidente de Irán en los países islámicos el que gobierna realmente es el como se le dice como el sacerdote máximo espiritual de cada país ese es el que gobierna en el islamismo en Irán es Jomeini creo que así se llama el mayor líder espiritual y ese es el que dice la última palabra Obama ha hecho un pacto ahorita de perdonarle a Irán unas penalidades que ha tenido a través de la historia y por estar fabricando la bomba o la la bomba de uránio que que no se lo han permitido la bomba nuclear que acabaría con toda Europa de hecho Rusia es el que trae el mayor armamento nuclear ahorita en el mundo trae la bomba pero Irán no tiene es más ninguna nación en la tierra tiene autorización para armarse de esa manera se supone que nosotros tenemos que velar las naciones tienen que velar por la paz mundial es lo que se supone Netanyahu el primer ministro israelita sabe que Irán está jugando una doble cara haciendo un pacto con Estados Unidos pero van a seguir construyendo sus bombas e Israel lo sabe pronto 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 en el escenario vamos a tener la guerra de Gopi pronto muy pronto y va a ser y va a ser y el primero que va a detonar esta guerra va a ser el mismo Israel él se les va a adelantar a ellos entonces porque el que se adelanta lleva la delantera si uno sabe que hay alguien que le está uno tramando algo siempre siempre el señor se le adelantaba en las guerras en el antiguo testamento a los enemigos siempre los agarraba durmiendo o los agarraba comiendo o algo y caían los demás y formaba emboscadas Dios no ha cambiado en esa parte su manera de atacar y de enfrentar a los enemigos él en esta guerra de Gog y Magog él solo los va a destruir Josafat fue un rey que los sitiaron los enemigos y el señor le dijo a Josafat no te preocupes tú nada más canta ponte a bailar y a danzar y a cantar alabanzas y yo me encargo de ellos y ellos eran bailando allá y tal y el colesterol y todo eso y ellos allá en el campo de guerra los enemigos matándose unos con otros matándose unos a otros así va a ser la guerra de Gog y Magog se van a miren vayan al versículo 38 el versículo 21 miren como va miren como va a terminar el enemigo dándose bala con ellos mismos miren 38 21 que dice el que lo quiera leer aquí de aquí con fuerzas que ya terminamos ahí y en todos mis montes llamaré contra él la espada dice Jehová y el señor la espada de cada cual será contra su hermano como le parece la misma manera de actuar del señor bueno aquí dejamos hermanos dentro de ocho días continuamos con este tema y con este punto que es los involucrados en la guerra de Gog y Magog ahí están las naciones que pertenecen las naciones actuales que pertenecen a los nombres que dice en esequía 38 Gog es el líder de Rusia Magog que en otras versiones es llamado Rush es Rusia Mesek y Tubal es Turquía Persia es Irán Sudán Siria Grecia Irak Kuz es el padre de Nimrod es Etiopía Fud Libia Gómez ¿por qué Grecia aquí? porque Grecia forma parte del antiguo imperio asidio Gómez es Armenia y Turquía Togarm son los hijos de Gómez o sea el norte de Turquía Sabay de Dan es Arabia Saudita y Yemen Tarsis es España para algunos Inglaterra y los príncipes de Tarsis para muchos estados de Rusia Tarsis y príncipes de Tarsis no tienen que ver en la guerra pero están nombrados en esequía 38 no como enemigos los vamos a ver porque están nombrados ahí los vamos a estudiar vamos a ver bueno ¿dejamos? esta es la coalición ruso-islámica que invade Israel y vamos a ver dentro de 8 días nos vamos a ir del 1 al 13 en esequía 38 del 1 al 13 donde se nombran todos estos todos estos entonces tenemos a Rusia Turquía Irán Sudán Siria Grecia Irak Etiopía Libia Armenia y Turquía Arabia Saudita y Yemen todos en coalición con Rusia en coalición con Rusia y vamos a ver que pasa con España que también puede ser Inglaterra y esta parte que se llama los príncipes de Tarsis son Estados Unidos que salieron de Inglaterra ustedes saben que Estados Unidos es hijo de Inglaterra si sabían eso por eso aquí se llama Tarsis China que va a ser y los príncipes de Tarsis Rusia y ahí continuamos dentro de ocho días ¿sí? 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 bueno pero por eso ¿sí? ¿sí?